Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy, mi bro Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy Vengo a dar lo que no dan, carnal, el J.D. for, Simón, con el soft one Me vengo rapeando pa' mi clan, ya se la sabe El soft one tirando, fumando, forjando en la nave No puede conmigo si hijo pa' delante, no creo que me aguante Si se ponen los guantes, F.R.M. sigue tomando el volante Por más que le cante, por más que le tire No va a superarnos, es mejor que ni respire Las puertas se nos abrieron por el wey que nos produce Como dice el Diego, dime checa, y como luce No luce el que ni se crucen, que mi mente descompuse Y les puede ir muy mal, dígales mi J.D. Ok, ok, carnal Esto es real, sigue cantando su pinche mentira Que pasa la luz, siempre sale la verdad Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy, mi bro Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy Yo, J.D.F.O.R., ah, llego sembrado el terror Porque saben que para esto, sigo siendo el mejor A mí no me para, yo sigo avanzando Yo soy la amenaza que tienen en casa Sonando bocina, ya saben que transa lo que se aproxima You can see mi homie como el estilo Yo encina, contagioso como la gripe Porcina, peligroso como una mente suicida Estamos sobre la misión, haciendo que todo suceda Ansioso como prisionero en celda Andamos dando el 100%, buscando el pan en la mesa Escribiendo lo que yo siento Pa' que muevas la cabeza Llega lo que yo traigo Desde el estudio Pa' todo el barrio Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy Quieren competir conmigo y no me llegan ni al talón Esto es lo que yo soy, mi bro Quieren competir conmigo y no me llegan y al talón Esto es lo que yo soy